¿Es normal ser egoísta en las relaciones, no? Siempre lo doy todo. En cuanto me enamoro, pues, vivo para esa persona. Lo normal, ¿no? Es conveniente salvar el culo. Primero yo, después yo... Y por último yo. Cristalino, lo tengo. Ahora no... No tengo novia. Pero estoy conociendo a alguien y... No sé. Yo creo que he encontrado a esa persona. Fue yo con alguien. Bueno, a ver. No es nadie. Quiero decir que... No creo que lleguemos a nada. Por Dios, pero si estamos años luz. Es un puto crío. Vamos, es que no tiene ni idea de la vida. Es maravillosa, es... Es inteligente. Es sexy. Dios. Creo que puedo perder la cabeza por ella. La tiene pequeña. ¿Qué coño pequeña? La tiene minúscula. Yo le he dicho que se depile, a ver si parece más grande o algo, pero... Es que yo soy muy aprensiva. Me... Me autosugestiono. Le debo gustar bastante, ¿eh? Porque ella me va explicando las cosas que le gustan. Y cuando una mujer se toma la molestia en explicarte todas las cosas que le gustan, bueno... Eso es que tiene mucho interés en ti. Joder. Si hasta veces pagamos a pachas. ¿Qué es esto? ¿El siglo XXV? A ver, que... Tampoco hay que perder las buenas costumbres. Es una tía moderna, autosuficiente y del siglo XXI. Otro día estamos en mi casa y a las cuatro de la mañana suena el telefonillo. Y el tío me pregunta... ¿Quién es a estas horas? Pues, ¿quién va a ser? ¿Tu taxi? Ay, qué lince. Y era un taxi. A ella le gusta tener su intimidad por la mañana. Desayunar sola. Es muy sensible. Y si me quiero tirar un pedo, pues me lo tiro. No tiene que estar ahí con perfecto, recordándome que es lo que no soy. Me gusta. El caso es que me gusta. Pero no me voy a enamorar. Ya me han hecho daño otras veces y esta vez no. Además que luego ya se sabe, ¿no? Te hacen un muñeco y te dejan ahí en casa preñada mientras ellos se van de copas con sus amigos. Son todos iguales. Unos hijos de puta. He estado con otras mujeres, pero es que ninguna es como ella. Lola es diferente, es segura, es solidaria, es humilde. Es ella. Te digo todo esto porque quiero pasar mis últimos días junto a ella. Vaya. Llegamos al trabajo, Marco. Lo mejor será que te lo diga sin tapujos. Me han dado unas semanas de vida. A lo mejor son unos días, no lo sé. Tone sangre. No sé qué pasó. Me han contaminado. Es muy guapo, ¿eh? Lo que pasa es que a veces tiene como un aspecto así un poco enfermizo. No sé, está como... Está muy blanco. Es que da ganas de decirle, tío, comete un bocadillo de jamón o algo. Es que, no sé, cualquier día mandando por la calle se desmaya. No sé, yo creo que debe ser estas generaciones de hoy en día, ¿no? Que están muy obsesionados con el físico. Absurdeces. Nunca me preguntan qué trabajo. Soy investigador. Estudio los vectores biológicos. En términos biológicos, un vector es un factor principalmente orgánico que sirve como medio de transmisión de un organismo a otro. Los vectores se estudian por ser causas de enfermedades, pero también como posibles curas para el ser humano. Paralógico, ¿verdad? Yo creo que curra poniendo copas. Seguro. Porque siempre está buscando excusas para no venir a verme por la noche. Hay días que no tengo fuerzas para nada. Pues eso. Que hay que ser egoísta. Que no sabes cuándo te la van a meter. Es él. Joder, cada vez que veo su nombre en la pantalla se me caen las bragas. ¿Sí? Hola, Lola. Hay algo que me gustaría decirte. ¿Quedamos esta noche? ¿Hoy? Pues es que no puedo. Hay que hacerle sufrir un poco. Es que he quedado. Con un amigo. Bueno, pues... ¿Mañana? Bueno, mañana no lo sé. Tendré que mirar mi agenda. Llámame mañana y lo vemos. Vale. Chao. Un beso. Hola, soy Hugo. Deja tu mensaje. Hugo, soy Lola. Nada, llámame cuando oigas el mensaje. Vale. Quiero decir... Bueno, llámame. Vale. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca más volví a verle. ¿Quién coño se cree que es? ¡Qué cabrón! Pues ¿sabes qué te digo? Que más le vale que le haya pasado algo. Porque como me lo cruce... ...le mato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!